Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tu canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión te tenemos un video de colaboración con nuestro colega Pablo Marcos Rodríguez, del canal Paleomanía. En este trabajo conjunto hablaremos de perezosos, pero no de cualquier tipo, sino que nos enfocaremos en los perezosos acuáticos. Y en Paleos te hablaremos de una invasión lenta, muy lenta. Una que llevaron a cabo estas criaturas hace millones de años. Así que, no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Los perezosos son mamíferos de un superorden llamado Cenartra. Este extraño nombre significa articulación extraña, y les fue dado debido a unas articulaciones que poseen en las vértebras y que ningún otro mamífero posee. Los Cenartros comprenden dos órdenes, Singulata, donde encontramos a los armadillos, y Pilosa, compuesto de dos subórdenes, el Vermilingua, o Lenguas de Gusano, donde clasificamos a los osos hormigueros, y el suborden Folívora, el de los Comehojas, donde encontramos a los perezosos. Los Cenartros son mamíferos que aparecieron en el subcontinente sudamericano hace unos 59 millones de años, cuando Sudamérica era un continente independiente. En este aislamiento fue que los genartros evolucionaron y produjeron, entre otras cosas, a los perezosos. Y si bien hoy día las seis especies de perezosos que existen son de hábitos arborícolas, esto es más bien una rareza que les permitió sobrevivir a la extinción de finales del Pleistoceno, pues la inmensa mayoría de perezosos conocidos en el registro fósil eran completamente terrestres, y también eran de tamaños mucho mayores que los de los perezosos actuales, llegando a pesar varias toneladas y medir hasta 4 metros de altura. Los datos moleculares y proteómicos sugieren que los perezosos surgieron durante el leoceno temprano, entre hace 50 y 52 millones de años. Sin embargo, la primera evidencia fósil la tenemos hasta el leoceno temprano, con el extraño Pseudogliptodon chilensis, un perezoso terrestre con dientes similares a los de un gliptodonte. Desde esos orígenes, los tres principales grupos de perezosos radiaron durante el leoceno temprano en Sudamérica, y establecieron las bases de los grupos que perdurarían hasta el final del Pleistoceno. Pero si algo sabemos de los perezosos es que les encantaba el agua, tanto que incluso los perezosos modernos que pasan casi toda la vida en los árboles son excelentes nadadores, y son tan buenos nadando que se pueden dispersar hacia las islas y producir nuevas especies, como es el caso del perezoso pigmeo, Bradipus pigmeus, que habita la isla de Escudo de Veraguas, Panamá, y que se originó de un ancestro común que tuvo con el actual perezoso bayo, Bradipus variegatus, que, durante el mioceno tardío, nadó hacia la pequeña isla para quedarse. Pero el mini perezoso no fue el único que nadó hacia Nuevas Tierras, también lo hicieron otros de sus parientes de mayor porte. Durante el mioceno tardío, dos grupos de perezosos nadaron hacia el Nuevo Mundo vía Antillas, y cruzaron el Caribe hacia América del Norte. Estos fueron el megaloníquido pliometanastes, y el milodóntido tinobadistes. Los registros más tempranos de pliometanastes datan de hace 9 millones de años, y proceden todos de Florida, durante una época conocida como Enfiliano 1. Y tinobadistes, el otro género de perezoso, tiene registros tempranos también del Enfiliano 1 y también de Florida. La cuestión es que se acepta que durante este tiempo, el Istmo de Panamá aún no existía, aunque ya había iniciado la formación de un arco volcánico que eventualmente daría lugar al puente de tierra que conectó las Américas, como lo conocemos hoy en día. Estos eventos de dispersión y colonización son conocidos como el Gran Intercambio Biótico Americano, que se dio en dos fases, la primera de las cuales incluye la invasión de tinobadistes y pliometanastes. Y este último fue el que durante el límite del mioceno y plioceno dio origen al género megalonix, un taxón exclusivo de América del Norte que fue particularmente exitoso y sobrevivió hasta finales del pleistoceno. La segunda ola de invasión de perezosos coincide con la segunda oleada del Gran Intercambio Biótico Americano y se produjo durante el Enfiliano 4, al inicio del plioceno. Estos nuevos perezosos invasores no llegaron vía Antillas, como lo hicieron los que les precedieron, sino que esta vez arribaron vía Centroamérica, que durante este tiempo presuntamente aún se conformaba de islas con algo de océano entre ellas. El único representante conocido de esta segunda ola fue Sacazontli Tecolotlanensis, de hace unos 4.95 millones de años, descubierto al sur de Tecolotlan, Jalisco, en México, y que curiosamente estaba más cercanamente relacionado a Megistonix de Venezuela que a Megalonix de América del Norte, con el que se le había confundido anteriormente. Esta especie de perezoso fue exclusiva de México y no se dispersó más hacia el norte. Finalmente, tenemos a un chico que venía tan lento que llegó tarde. Ok, no fue exactamente así, pero sí que se trata de una invasión tardía, que ocurrió a finales del plioceno, hace unos 3 millones de años, cuando el Istmo de Panamá ya estaba bien formado y el furor del gran intercambio biótico ya había pasado. Se trata de Eremoterium e Omigrans, un gigantesco animalito de unas 3 toneladas de peso y casi 4 metros de altura. Como este perezoso no tenía amigos y nadie le avisó que ya existía por dónde cruzar, se valió de la poderosa natación perezosa y cruzó vía Antillas, por el Caribe, para posteriormente habitar Florida y Carolina del Sur. Cuando se describió este perezoso, en 1999, los autores de su estudio estaban convencidos que había cruzado Panamá y que simplemente tanto paleontólogos centroamericanos como mexicanos no habían identificado este perezoso en faunas del plioceno, pero el tiempo ha mostrado que no es el caso y que simplemente este muchachote nunca cruzó por aquí. Eso sí, pasado un tiempo Eremoterium e Omigrans dio origen a Eremoterium laurillardi durante el Pleistoceno tardío y posteriormente cruzó el Istmo de Panamá, pero en sentido inverso hacia América del Sur, donde fue uno de los perezosos gigantes más grandes del subcontinente, coexistiendo con el famoso Megaterium americano. Así que, el registro fósil de perezosos de América del Norte muestra dos rutas de dispersión marina, una vía Antillas, empleada por tres grupos de perezosos y una centroamericana, empleada únicamente por un linaje. Si algo muestran estas evidencias es que estos pilosos no eran nada perezosos, pues no esperaron siquiera a que se formara el Istmo de Panamá y cruzaron nadando grandes extensiones de océano para finalmente conquistar nuevos territorios y propiciar esta invasión muy, pero muy lenta. Y bueno, por ahora eso ha sido todo, pero no se vayan a ir de este video sin antes visitar el canal de Paleomanía para aprender de otros perezosos acuáticos que, si bien no les interesó tanto el migrar, sí que conquistaron el mar. Y si este video te gustó, no olvides regalarnos tu paleolike y suscribirte si aún no lo haces. Tampoco olvides activar la campana de notificación para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de unos perezosos acuáticos en la Tierra.